La siguiente estación en nuestro recorrido por la historia intelectual nos lleva a Alemania a la escuela alemana de historia de conceptos que fue fundada por Reinhard Koselle la Begdir-Geschichte esta reacciona contra la tradición neocantiana de Ideas-Geschichte de Historia de Ideas sobre todo le va a cuestionar lo que considera al igual que la History of Ideas de la acción lo que considera su ahistoricismo lo que vamos a ver entonces en esta clase son cuáles son los aportes de la Begdir-Geschichte fundada por Reinhard Koselle también cuáles son algunos de los problemas que plantea su teoría pero antes de pasar a esto vamos a ver primero cuáles eran los fundamentos filosóficos sobre los cuales se fundaron estas teorías y sobre todo con la tradición neocantiana con las filosofías neocantianas de la historia y ver cuáles eran los postulados de la vieja historia de Ideas Alemanas de Neeschichte contra la cual la escuela de Reinhard Koselle va a reaccionar el surgimiento de estas filosofías de la historia fenomenológico neocantiana hay que enmarcarlo en el contexto del quiebre de las concepciones evolucionistas teleológicas de la historia producido hacia fines del siglo XIX es decir la idea de que la historia marcha por su propia dinámica inherente a la realización de ciertos fines que le estarían adheridos a su mismo concepto como puede ser la empleación de la libertad la justicia social o lo que fuere es entonces que nacería la idea de la radical indeterminación de los procesos históricos como asociada al carácter agencial del sujeto que es el sujeto el que hace la historia en el siglo XIX esto no era así era la historia la que hacía el sujeto nosotros seríamos producto suyo esta mutación conceptual que entonces se produjo comprenderá de hecho al conjunto del pensamiento finisecular incluidas las ciencias naturales y en última instancia reveladora de la emergencia en occidente de un nuevo paradigma de la temporalidad una nueva disciplina que entonces surge la electrodinámica resulta ilustrativa de las transformaciones ocurridas en los modos de pensar la historicidad de los sistemas físicos y por extensión sociales en la teoría elaborada por Maxwell y Faraday que terminará luego retomando Einstein para su teoría los campos los campos electromagnéticos no serían menos agregados de elementos son conjuntos de relaciones que conforman sistemas integrados de fuerzas interactuantes se pasa de una física de los elementos a una física de los campos esto es un análogo también lo que pasa en la lingüística con de Sussure sin embargo estos sistemas van a aparecer ahora como constelaciones de elementos cuya composición y recomposición resulta espontánea y repentina que no obedece a ningún patrón genético de formación progresiva así la idea de totalidad o de estructura se desprende de la de finalidad o función disociando a su vez diacronía de sincronía los procesos transformativos de la dinámica inherente de los sistemas estos últimos ya pierden todo impulso a su autotrascendencia solo tienden a reproducir su equilibrio interno u homeósta la alteración de ese equilibrio va a suponer así una perturbación externa al sistema que obliga al mismo a su reconfiguración un camino convergente recorre en diversas disciplinas como la biología august weissman formula la teoría en esos años de la radical discontinuidad entre soma y germen es decir entre individuo adulto y los desarrollos embrionales y esto descarta la teoría lamarckiana de la heredabilidad de los caracteres adquiridos por ejemplo si alguien por un accidente pierde una pierna sus hijos van a seguir naciendo con dos piernas y esto va a volver también inviable la idea darwinista del mecanismo de la evolución como un lento proceso de acumulación de pequeñas desviaciones en 1900 Hugo de Fries da el golpe final a estas concepciones evolucionistas holístico funcionalistas del siglo XIX iniciando el camino que le llevaría a la formulación de la teoría de la gran síntesis o el neodarwinismo para de Fries los fenómenos evolutivos a nivel filogenético resultan de transformaciones súbitas o mutaciones globales azarosas Bergson en esos mismos años en 1900 en la evolución creadora explica esto con el ejemplo un ojo es un órgano infinitamente complejo no se pudo haber formado gradualmente no tendría sentido la existencia de un iris sin una cornea una pupila etcétera o se formó todo de golpe o no se pudo haber formado de este modo las mutaciones el cambio se ven reducidas a ocurrencias impredecibles generadas internamente pero sin ninguna meta o finalidad perceptible aún cuando ésta sirve en un proceso adaptativo de las especies a su medio la selección se producirá solo a posterior sin ningún impacto inmediato en los procesos genéticos mismos estos desarrollos como decíamos contribuyeron a dar nacimiento un nuevo paradigma de la temporalidad los procesos no teleológicamente ordenados en la medida en que suponen recombinaciones subtíticas de elementos quiebran la linealidad de los desarrollos de la materia como decía también Bergson en esos años el tiempo es invención o no es nada cada momento discreto en la secuencia de transformaciones operadas en un sistema introduce una novedad radical es decir conlleva la reconfiguración total según un arreglo nuevo y peculiar de los elementos constituyentes como ocurre en los golpes de caleidoscopio de que hablaba Bergson solo en este contexto entonces se enmarca el problema del carácter agencial del sujeto histórico con esto nos lleva a lo que llamo el desafío evolucionista tomando una expresión de Kozele si consideramos que la historia constituye un sistema cerrado sobre sí significa que un estado consecuente B nace necesariamente de su estado antecedente A dado que no hay nadie que puede intervenir desde fuera de la propia historia como consecuencia de hecho hay que suponer que en B no habría no podría encontrarse nada que no estuviese ya presente en A al menos como una potencialidad de desarrollo esta es la premisa de la que parte en toda la filosofía de la historia del siglo XIX ahora en cambio desde el momento en que se piensa que el cambio es radical que lo que sigue no es una mera prolongación de lo ya existente la explicación de dónde viene aquello nuevo que surge supondrán inevitablemente la introducción de una instancia trascendente de alguna gente colocado por fuera de los órdenes instituidos es esta instancia la que se va a designar ahora con varios nombres y es lo que viene a condensarse en la figura del sujeto como ayusto el punto es que desprendido los sistemas de sus presupuestos teleológicos privados ya de todo impulso inherente al cambio la autotransformación a la autotransformación toda nueva configuración sólo podría ahora provenir de la acción de una instancia externa sería la emanación de algún tipo de ser que le existe este aparecerá ahora como aquello que viene introducir un elemento que escapa la racionalidad sistémica quebrando así la linealidad de los procesos evolutivos y abriendo los sistemas a la contingencia la historicidad al igual que el autor en skinner este es el que viene a aportar una novedad radical aquello que resultaba inconcebible dentro del estado o en este caso del lenguaje preexistente surge así entonces un nuevo régimen de saber que articular todo el pensamiento del siglo XX y que se va a encontrar atravesado por la oposición entre sistemas autorregulados y acción intencional entre estructuras y subjetividad trascendental en las filosofías de comienzos del siglo XX se va a plantear en términos de la oposición entre formas y vida de la oposición de la oposición sintetiza el sentido de esta oposición en el título de uno de sus trabajos reunidos en el alma y la forma cuyo título ya es sugerente bueno en este texto dedicado a Kierkegaard dice las formas estallan al estrellarse contra la vida la vida entonces es ese nombre genérico que se usaría para designar esa esfera trascendente que disloca toda cristalización empírica y da origen a una novedad radical encontramos aquí el marco conceptual dentro del cual se inscriben tanto las teorías de la escuela de Cambridge como la teoría histórico conceptual de Coselle y esto nos lleva a la reformulación que producen las filosofías de la historia neocantiana en las que dichas teorías la de Epech y la de Coselle hunden su raíz actual y la de Coselle